¡No déjate! ¡No déjate! ¡No déjate! Fueron los precisos momentos de tensión que vivieron los pasajeros de este avión de la aerolínea Star Perú. El último lunes, en horas de la tarde, momentos de extrema tensión en el aeropuerto cadete de la FAP, Guillermo del Castillo Paredes de Tarapoto. Cuando la tripulación del vuelo 3143 de la línea aérea Star Perú, procedente de la ciudad de Lima con destino a Tarapoto, notificó a la torre de control que uno de los motores de la aeronave presentaba fallas mecánicas. Lo que se hizo inmediatamente desde la torre de control del terminal aéreo de Tarapoto fue informar a las autoridades aeronáuticas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y darle prioridad al aterrizaje del avión de emergencia, mientras se hacían las coordinaciones correspondientes desde la torre de control. El avión tuvo que sobrevolar unos 40 minutos más o menos los alrededores de la ciudad de Tarapoto. Seguidamente, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones autorizó el cierre de la pista del aeropuerto desde las 3 de la tarde durante 30 minutos, con la finalidad de asistir a los pasajeros de manera segura. Mientras esto sucedía en tierra, los 144 pasajeros ya habían sido informados de la emergencia por parte de la tripulación, a fin de que estén preparados y colaboren con el aterrizaje forzoso que iban a hacer los pilotos. Finalmente, fue un aterrizaje impecable. Como no podía ser de otra manera, en el acto, un equipo de exitosa Perú llegó al aeropuerto cadete de la FAP Guillermo del Castillo Paredes, donde fuimos testigos del gran trabajo articulado de las brigadas de bomberos, Policía Nacional del Perú, expertos de las torres de control y trabajadores en general del terminal aéreo de Tarapoto. ¡Prigadistas en acción al servicio del Perú! ¡Prigadistas, no! ¡Prigadistas, no! ¡Prigadistas, no! ¡Prigadistas, no! Obviamente, algunos pasajeros estaban prácticamente en shock, otros querían mostrarse tranquilos, serenos, pero todos sí se mostraron agradecidos con los pilotos y la tripulación de la aeronave, que coordinando con los expertos de control aéreos supieron salir airosos de la emergencia. Exitosa Perú llegó a conversar con algunos de los pasajeros que al salir del aeropuerto irradiaban felicidad luego del enorme susto que les tocó vivir. Yo soy joven de verdad, ha sido una experiencia en esta edad que tengo, primera vez, yo para viajar siempre voy a provincias, ¿no? Y adiós, gracias. Dios ha sido nuestro protector. Él ha sido, ¿verdad? Porque yo sabía que voy a viajar y estaba orando, dije, Señor, Tú nos vas a llevar y nos vas a traer con pie, porque yo regreso mañana, adiós mediante. Dios mediante. Me voy a Tabalosos a hacer unos papeles, pero adiós, gracias, que estamos aquí, mírame. ¿En qué momento se percanta de ustedes? No, en medio camino, en medio camino, miremos volado hora y cuarenta, que no es el vuelo eso, ¿no? No es hora y cuarenta, pero por eso le digo, Dios ha sido el protector y Dios nos está dando oportunidad más de vida. Y adiós, gracias. No, las aeromosas nos han avisado, nos han dicho, nos han, nos han, ellas nos dijeron, nos avisaron que se falló una, un motor. Se cayó un motor. Se falló, falló un motor. Se falló un motor. Falló un motor. Entonces, pero el, aterrizamos, claro, un movimiento, pero el avión venía en el alto, pum, pum, unos estruendos y unos zamaqueos, wow, verdad. Es una experiencia de verdad. ¿Ha viajado sola usted? Yo estoy sola con Dios, no estoy sola. Estoy con Dios. Yo soy Marina Mesa, para todo el Perú, muchos saludos. Bueno, este, las señoritas encargadas, pues, ¿no?, que son las aeromosas, indicaron que hay un pequeño problema, nos dijeron nada más, ¿no?, pero no sabíamos exacto qué es lo que era. Y, bueno, al final, pues, indicaron de que había una falla técnica y era que un motor estaba fallando. Eso es lo que nos dijeron después. Y hemos dado varias vueltas, varias vueltas y nosotros queríamos saber exactamente, ¿no?, hasta que ya, pues, de un momento a otro ya nos indicaron qué posición deberíamos de tomar para poder, este, recibir el impacto, ¿no? O sea, el aterrizo. Ya, pues, sí, nos pusimos, este, cabeza abajo y para poder, este, aterrizar. Ahora, ¿alguien se ha hecho alteraciones, ha gritado? Sí, hubo, este, hubo, este, un poco de miedo por todos los pasajeros que estaban a bordo. ¿A qué tiempo de L.P., de Lima, se dieron, se percataron de esto? Ya, cuando nos dijeron que, por favor, atentos, señores, ya vamos a, llegamos a la ciudad de Tarapoto, o sea, ya faltaba 10 minutos para llegar. O sea, ya faltaba poco. 10 minutos, sí, para llegar. Y fue ahí donde fue el incidente. Sí, pero felizmente, todo, todo, este, nadie, un herido para, para desgracia, ¿no? Solamente el susto. Sí, el susto, el susto, el susto. ¿Usted viaja con su honor? Sí, con mi hija y mi esposa. Hemos unido de vacaciones y nos estamos llevando esta sorpresa, ¿no? Y este mío, más que todo, porque es una, una experiencia, pues, ya pensamos lo peor, ¿no? Sí, pensamos lo peor, porque mirábamos que las hermosas corrían, volvían, corrían y volvían. Los pilotos también nos dijeron, señores, hay una falla técnica. Y lo que empecé fue despedirme ya, eso hice. O sea, ¿usted se empezó a despedir en pleno vuelo? Sí, empecé a despedirme en pleno vuelo porque me lo esperaba lo peor. Ahora, señora, ¿cuánto tiempo estuvieron al aire esperando el aterrizaje? Casi 37 minutos. ¿Esta emergencia se llegó a informar en pleno vuelo? En pleno vuelo. ¿A qué hora, más o menos? Sí, bien, no me fue a las 2 y 6, más o menos. ¿Qué les informaron la emergencia? La emergencia, porque yo me había quedado dormida y lo que sucede es que dijeron que me desperté, que teníamos que agacharnos para agarrarnos al tobillo, que se les había saltado un botón. O sea, que se les había saltado un botón. Un botón, o sea, que en el switch, en la cabina, que un botón que se había alzado. Eso informaron. ¿Usted ha venido sola? Yo he venido sola. He venido de emergencia y mira que esto pasa, pero no sé. Bueno, pues lo importante es que estamos acá. Estoy bien, estoy sana y todos mis compañeros viajeros también están aquí. ¿Algún mensaje de la aeronínea Sar Perú? Creo que deberían tener mucho cuidado antes de hacer sus vuelos, revisar más que todo la parte, ¿cómo le digo yo? La parte mecánica. De por medio están viajando muchos pasajeros, ellos deberían tener mucho cuidado. Yo no sé qué ha pasado. Ha sido falla mecánica o falla humana, pero deben tener mucho cuidado. Me imagino que sus familiares estuvieron muy preocupados. Imagínate, ellos en pleno vuelo me llamaban, yo despidiéndome qué iban a hacer, a llevarse bien, a quererse, a amarse. Ese mensaje les mandaba. Pero fue bien. Fue muy triste de esta manera despedirme de mi familia. Pero ahora está muy bien, ahora está muy bien. Y si lloro es de alegría porque los voy a volver a ver, voy a volver a abrazar, voy a volver a unir a mi familia. Todo bien, gracias a Dios. Todos los brigaditos estamos presentes, el Ministerio de Salud, acompañando a los pasajeros que realmente llegan en estrés, en pánico de todo lo que se ha pasado. No como cualquier persona que le pueda pasar. La función en este caso ha sido esperar a los pasajeros por A o B, a un paciente, llevarlos de primera a un hospital, al establecimiento más cercano. ¿Ha habido alguno? No, ninguno, gracias a Dios todos. Nosotros nos hemos quedado para ver el pánico porque siempre hay, ¿no? Entonces todos los compañeros hemos actuado ahí apoyándolos. A pesar de que ha habido ancianos, no ha habido niños. No ha habido ancianos, niños sí, bueno, salían las personas, lloraban, como cualquiera que nos puede pasar. Una expresión de pánico, mostrabas. Así es, expresión de pánico. Al encontrarse con sus familiares y afuera, pero ahí estamos nosotros para apoyar. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes o teniendo experiencia en ese tipo de acciones? Bueno, realmente mi persona ya está como 25 años y progresivamente van los compañeros, pero ya entre todos 15 años llevamos en esto. ¿Hace cuánto tiempo que volvió una emergencia a ir acá a la aeroporto? Será, hará un año o dos años aproximadamente, pero siempre participamos en los simulacros que hay y estamos presentes. ¿Cuántos brigadistas participaron en esta alerta? En esto estamos 10 ahorita como Ministerio de Salud. Red San Martín presente en cada evento. Muchas gracias. Mariela Vázquez, Villacorta, brigadista a nivel del Perú. Acá están todos mis compañeros que son el soporte de todos. Muchas gracias. Poco después, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones emitió un comunicado en el que informó que los 144 pasajeros del vuelo 3143 estaban en perfecto estado de salud y sin ningún tipo de afectación.